¿Sabes lo que más me duele a mi de los Ricardo que reciben en este momento? Que no nos estén viendo los otros acá. Y vos, pero si fuese un Ricardo que recibe, ¿qué estarías? ¿Qué preferirías? Mirarnos a nosotros hoy. Una cosa no quita la otra. Se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Chicos, este es un programa que si vos en este momento estás haciendo alguna chanchada, vas full con la chanchada de este programa. ¿Cómo estás Benji, boludo? Tendríamos que conseguir que los telos transmitan Juárez. Estaría muy bien. El canal Zona Fantasma de los Telos. Tenés continuado los capítulos. Qué buen tema para hablar que tiraste, Pato. Porque para mí Telos es como un mundo a explorar. Yo tengo una fuente. A mí los telos me caen muy bien. Me caen muy bien. Es un tema como para explorar dentro de lo que es. Me caen muy bien los telos a mí. Es como que yo voy y es como, no sé, es un parque de la costa para adultos. Es como que sí. Entrás y ya te ponés a probar las luces. Claro, yo te digo, el último telo que fui tenía una armadura samurai en una vitrina colgada. Posta, muy bien. Es la habitación. Si yo la sacaste y te la probaste entera. Tenía que romperla. No te digo que no... Te pasó por la cabeza. Podés tener doble confirmación si querés. Por más adelante. Pero justamente era. Entrabas, todo ambientado japonés. Sí, sí, sí. En medio de la habitación el hidromasaje. Ducha todo enorme. Era caro. Era caro. No tanto, chicos. No tanto. Hay que romper un poco ese estigma de que el telo es caro. Y el telo es medio caro. Pero no para lo que... A ver. No es menor lo que estás a punto de hacer ahí. No, bueno, es verdad. No es menor lo que estás a punto de hacer. Entonces... Vale... Vale su peso. Vale lo que... Vale lo que estás pagando. Ahora... El problema es cuando uno empieza a vivir solo... Ahí. Empieza a ser... Es una cosa para mí también, ¿no? Sí. Quiero dar mi opinión en este. Cuando vas a un telo que tiene mucho chiche... En realidad... Definimos chiche. Para, 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 para. Chiche... Yo sé. Como... Mucho customizada. La iluminación. Perfecto. Luces de leds. Bueno... Hay una tira... Yo fui a uno que tenía una tira de luces de leds sobre... Sobre el caño. Porque tenía un caño. Ah, qué bueno. Tenía un caño. Tenía una tira de leds regulables y podías cambiar de tonalidades RGB. Ah, muy bueno, boludo. Bueno. Todo eso es chiche. Todo eso es chiche. Sí. Entonces vos llegás, ponés a dos horas por sábado y bueno... O sea, está lleno de gente. Vos estás una hora... Una hora primero fijándote todas las cosas que hay en un telo. Sí. Porque, obvio, es como... Lo primero que haces es... Tocás la cama, tocás todos los botoncitos... Sí, sí. Probás, no sé... Máquina de humo. No sé. Tiene que haber. Hay que hacerlo, tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber, chicos. No, eso. Buscamos a alguien que haya ido con máquina de humo. Sí, por favor, si fueron a un telo con máquina de humo, respondan. Circular dice que cerca de su casa hay uno que se llama Boca Dragón. Un cartel de 25 horas 100 pesos. Es una maratón. Bueno, había uno en Bursaco, en la rotonda de Bursaco que se llamaba El Bosque, que tenía precios muy similares, que vos decías yo acá no entro ni en pedo, porque entro solo y me voy con un montón de bichos. Es así. ¿25 horas es para escaparte de tu casa o simular un secuestro? ¿También era 2,5 horas? No sé. ¿25 horas 100 pesos? Es una ganga. ¿Por qué 25? ¿Por qué 24? Mucho lipán para 25 horas es mucho. Te quedás con la... Lo reventaste. Lo rompí todo. Entonces, tocas todas las luces, navegás los canales, ponés radio, sacás radio. Una hora perdiste en ver todo lo que hay en vos. Obvio, sí. Después, bueno, más o menos empezaste, no sé qué, y ya... Lo que pasa es que uno quiere usar todas las amenities. Claro. Quiere usar todas las amenities. Pero no lo compiste y ya me estás llamando, ¿entendés? Yo soy de disfrutar el momento, ¿no? Como te decía, para mí es ir al parque de la costa para gustos. Entonces, es como, no voy a usar la ducha, pero el abro igual. No voy a usar el hidromasaje, no voy a usar la... Porque algunos no tienen hidromasaje, pero viste que hay hidromasajes que son como los normales, esos plásticos, o los de cerámica, ¿cómo me llaman? Sí, son cerámica. Losa. Son cerámica, losa, lo que sea. Pero después hay unos que son directamente de material con motivos encima, motivos, pileta. Bajo el nivel del inciso. Y yo tengo mucha mala experiencia con eso. ¿Por qué? Porque el que es de losa, de cerámica, vos podés ver el estado bien en que se encuentra eso. Ah, el otro lo que te hace, porque hay mucho modo, digamos. Los otros son como un poco más difíciles de percibir si están limpios o no. Sí, puede ser. Entonces yo tengo una situación bastante desagradable donde, diciendo, no lo voy a usar, pero lo voy a llenar igual. A ver qué onda. Y si me pinta, la uso. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a usar? Claro, una pelopincho merano. Me voy a quedar jugando Family y voy a ir a la pelopincho. Tengo las dos cosas. Entonces, voy, la lleno y tenía una particularidad en la peletita esa que era un hidromasaje, pero estaba construido en material y hecho con mosaico de piedrita. No, no, la venecita. La venecita. Exactamente. ¿Cómo sabés eso? Vamos a irnos un local a dos cuadras de casa que se llama punto venecita. Ya lo sabías de antes. Y claro, eso era una venecita en un motivo todo azulado. Una pileta azulado. Entonces, la iluminación no ayudaba mucho, no veías bien la pileta y en un momento cuando tenía así yo dije ya fue, me tiro, me tiro un rato. Tenía, creo que tenía toda la noche así que podía ser todo. Tenía otra particularidad muy copada que voy a seguir más adelante con la habitación. Y cuando se empieza a llenar y miro el agua empieza a surgir el vellos públicos. Yo digo, esto se queda así, yo lo cierro, esto se queda así y yo no mando ni la mano ahí adentro. Que se queda así. Pero el vellos públicos no sabés que más hay. Es un estanque. Es un estanque eso. Por eso. Entonces dije, bueno, ya está. Temático Pantano. Y esa misma habitación tenía algo muy extraño que era es de por acá el hotel. ¿Te puedo decir el nombre para que el dinero vaya? No, es que estaba bueno el hotel. Pero bueno, tenía esto, esta cosa. Que vos entrabas, es un edificio, el edificio tiene un montón de habitaciones, ese edificio se conecta a otro edificio por medio de esos puentes que pasan de edificio a edificio cerrados. No. Se conecta. Pero bueno, era un puente cerrado se conecta a otro edificio y aparte tenías habitaciones que se accedían directamente desde el garaje. Entonces, una noche yo voy obviamente pobre y sin tener auto voy a patas y me hacen ir a uno de los que tienen entrada por el garaje. Entonces vamos ahí, tenés una puerta muy grande y es casi como una casita. eso. Prácticamente una casita. Bueno, entramos, es este mismo que tenía el estanque ahí en el paso y cuando entras sobre la cama había una pasarela de vidrio a la cual podía subir por una escalera. Ah, como para tener perspectivas extrañas. Era una habitación que daba como para armar fiesta. Viste, era como para eso. Había, había sillones, había una cama muy grande y todo eso y había una pasarela de vidrio transparente arriba que era como para que y había sillones mirando hacia la pasarela. Entonces yo dije, acá pasan cosas. No, acá pasan cosas que no me puedo ni imaginar porque yo digo, esto se va a saber para esto pero no, no, se va a saber para un montón de cosas más. Muchas cosas más. Y entonces, ¿qué hice? Obviamente. que subí a la pasarela. Obvio, me subí. No, me subí a la pasarela de cancha. Lo vas a ver. Entonces empecé de un par de vueltas. Ahí no había mucha magia más que eso. Me imagino que en otro tipo de circunstancias debía ser más copado. Pero yo solo, ahí, como dando vueltas, me decían, dale, boludo, bajate. No, pará, pará, que esté vidrio. No sé. Y tenía una puerta más que parecía como una puerta de servicio. Y esa puerta de servicio lo que era, era como detrás de todos los que eran tipo casuchas, se ve que cuando vos pedías algo por teléfono o algo así, pasaba la gente por un pasillo y te lo traían por esa puerta. Ya, no, ¿puedo llamar? ¿Quieres? ¿Qué decís? ¿Qué? No tienes. Los que te traen las copas podés acabar. Cádiz. Hay un nombre, pero no era. Bueno, yo, ¿empataste el partido? ¿Empataste? ¿Me puede estar? ¿Despedás cualquier lado? No, y nanos que te llegan a la puerta. Sí, yo siempre pensé eran tipo ratita. Porque aparte cuando cerrás la puerta, ¿no es? No, empieza a estar todo oscuro y empezás a escuchar ruido. ¿Ahora has pedido algo? ¿Un telófono? No sé. No. Un sendelón, alguna burlota. Un tostado. Ah, un sendelón, me parece. un tostado porque podés pedir un tostado. Y tiene las cosas esas que giran. ¿Sí? No, bueno, hay varias. Ahí nos dicen directamente portitas que son la portita, te la abren, te la abren ahí. Hay otras que son como un buzón que vos lo bajás así y están las cosas adentro que para un tostado son quilombos. Y después tenés esa que giran. La giratoria no es lo. Lejos. Sí, porque nunca hay chance de hacer así encontrarte con otra cosa. Pero es una locura eso también. Me gustaría preguntar que el chat diga qué amenities se imaginan que serían las mejores para poner en un telo. Si yo me quiero abrir un telo y hago como una encuesta, ¿qué son las cosas que no pueden faltar? ¿Qué amenities encontraron que fueron buenas o qué les parece que habría que agregar a los telos que no hay? El servicio así como decimos bueno, me pido un encendedor, me pido una cerveza, me pido un champán, me pido un tostado. Aparte viene con otro tipo de servicios que son los juguetes. Sí, los juguetes. Esos juguetes te los llevas. Obviamente. Me quiero imaginar que los llevas. No los alquilás. No los alquilás. No es algo que... Bueno, ¿por cuánto tiempo lo querés? ¿Cómo no? Para toda la vida. Me lo llevo puesto. Es como... Entonces... Es que si no los tenés carbiri, no hay horno. La poa eléctrica. No querrías usar esa poa eléctrica. Claro. Yo, a veces, vieron que también los telos tienen como la franja sanitaria. La franja sanitaria es en el... En el... En el horno de oro tiene eso. Todo cerradito. Los hoteles también tienen eso. Yo, te digo, creo mucho más en la higiene de un telo que en un hotel. Creo que es mucho más riguroso porque la persona que va a limpiar un telo sabe que se puede encontrar cualquier cosa. Entonces es como... No va a limpiar con Mr. Músculo. No, va con la bandina industrial. ¿Entendés? Y ha sido muriátrico. Sí, sí, apurre. aporte. ¿Quién no tiene un peine de telos en su casa? Ah, yo, todos los peines que tengo en su telos. Yo tengo... Los únicos. ¿Y qué más? Bueno, ¿verdad? Ah, sí, ya estaba. Un día, me quería comprar un peine porque no tenía peine. Voy a Farmacity y los peines estaban como 20 más. hace 20... O sea, pasó un tiempo y 20 pesos eran mucha plata. ¿Qué pedo voy a gastar 20 pesos en un peine? Voy a seguir peinando con los dedos. Pasó un tiempo, ocasión de telos, bueno, no sé qué. Abro el paquete y había dos peines que estaban buenísimos. ganas en todas las situaciones porque te vas con un montón de souvenirs, garchaste, te metiste un hidromasaje, a veces, este es como... Sí, es una revolución muy feliz. Y puede pasar también en que hay ocasiones no tan felices. A veces vas a un telos y te pasan cosas que no quisieran que te pasaran. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Y como situaciones, no sé, ¿entrás y te encontrás a tu viejo saliendo una conciencia? ¿Qué puede ser? ¿Qué es eso? ¿Festación? Muy jodida. O tu viejo con otra amiga. Claro, exacto, exacto que no te es peor. O tu viejo con otro tipo. con Ricardo. Difícil. No, pero digo, por ejemplo, estás en la habitación y te toca una pareja muy gritona. Sí, ¿Verdad? Y es como que no te arruina la experiencia. A veces es divertido pero de alguna manera quedás constantemente prestando atención a que hay que... A veces es divertido. Bueno, pará, pará un poco. es cuando hablan fuerte divertido escucharlo no está pasando. A mí me ha pasado que tuve durante toda una noche una pareja peleándose y en un momento se volvió muy interesante la cosa. Claro, sí. Y se volvió un poco violenta. Entonces, por ahí es un roleplay también. Pero no importa, en un momento es como se empezó a subir cada vez más el tono, pero le prestás mucha atención. Pero cuando empiezan ya las más palabras, insultarse, escucharse como golpes, escuchar gritos, la situación y uno trata de contextualizar y de repente se convierte eso en parte de la experiencia, el entretenimiento. decís, bueno, pará, ¿qué pasó? ¿qué le habrá hecho? Claro, estás ahí expectante, ¿qué le habrá hecho? De repente las ganas de garchar pasaron un dobleano por el chusmerío de lo que pasa al lado porque bueno, y pasa. Bueno, muy raro, muy raro. Pero es parte de la experiencia como decíamos antes. Y también pasa mucho de que un sábado está muy, muy, muy requerido. El sábado es, sí, el día de esperar en la sala. Es el día de esperar y no hay nada más incómodo. Sí, que si vas caminando es lo peor del mundo. No hay nada más incómodo que tener el día de la espera y tener un montón de gente haciendo tiempo para marchar. Todos con cara de... Y todos mirando el piso. Porque sabés que vas a garchar. ¿Entendés? Sí, pero bueno, también es bueno. La gente cuando tiene esta peleta... Pero ahí pasa otra cosa. Porque también sabés que vas a garchar o sabés que vas a garchar. Sí, está todo bien. Pero empieza otra cosa. Ahí empieza la competencia. ¿Quién está con la misma más linda? ¿Decís eso? ¿Quién está más buena? ¿Quién está más puta? ¿Quién está con el chabón que parece calzamada? ¿Quién pone más plata? ¿Quién se lleva la que se va a hacer? Ahí empieza una competencia enorme. Y lo que pasa es que cuando hay espera, agarrás la primera que hay. ¿Entendés? Y sí. Es tipo el baño de servicio, bueno, ola esa, Y si vos como hombre querías la mediana o barata, y no la tenés, la alta, tenés que ponerla. Y bueno, no te vas a hacer el volumen. Es verdad eso. a menos que la situación sea como, porque uno va a veces hacia las situaciones por las que uno va a un telo es porque o acaba, o acá vive con los padres, o porque acaba de conocer una persona en la que lleva a la casa, aniversarios, cosas por el estilo. El aniversario lo planificás un poco más. No, pero es divertido. Sí, pero lo planificás un poco más. Ah, bueno, sí. Bajo más tiempo. sí. Y haces un pernocte. sí. Ya además ponés más plata. Ponés más plata. Pero, cuando vas a una situación donde vos ponés estás en pareja hace rato, ¿no? Y vas con tu novia y tu nene te dice bueno, vamos miti miti, ¿no? Y vos decís no, pará, vamos, mira, vamos miti miti, no, 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 vamos miti miti, bueno, vamos miti miti. Y te vamos. Y cuando te encontrás ahí y vas ahí, bueno, no sé qué pasa, me queda la suite temática Sí, presidencial de... el de Salón Oval, ¿viste? Sí, tenés un escritorio. El Salón Oval, bueno. el de Maliquí de Clinton ahí también, ¿viste? Gigante. Este, ¿y cuánto sale? Y sale 750 pesos en las dos horas. Habla... Y ese y doloroso. Y ese y tonalete, o sea, no. Y si hay gente mirando, no podés decir no, ¿viste? Sí. Salen 500 pesos, bueno. No podés decir que no, porque ya ahí bajaste tu estatus de pareja frente a otras parejas. Sí. ¿Viste? Ahí es donde puedes jugar la competencia. Si hay otro que la toma, ya ahí quedaste mal. Ahí quedaste mal. Si nadie la toma, bueno, quedaron todos con el orto, pero, a mí nunca me ha pasado de tener que decir no, bueno, esta no. No, Claro, no. No, no. Tenés que dar rabia. Tenés que dar rabia. A mí no me ha pasado. Pero he visto, porque se alman colas también. Porque hay una sola caja y un solo chabón atendiendo. siempre es medio creepy o es raro. Porque aparte, a ver, el tipo ya sabe que está yendo a Archan. Dejame mirarle la cara. O sea, dejame mirarle la cara porque el tipo que está atrás no sé qué está haciendo. Aparte de él te ve, pero vos no lo ves. Todos tienen bigote. ¿Sí? Sí. Si no es una chica que tiene bigote, es un chabón con bigote. Entonces vos querés ver al chabón que está haciendo. Porque es una situación donde estás muy expuesto. Y el tipo no le importa nada. El tipo se quiere decir nada. Pero estás muy expuesto. Entonces dame confianza. Dejame ver que esa es una persona. Pero ves cinta de personas que van a achar. Ya le debes dejar de importar. Hay mucha gente que no quiere ver. No sé. Para mí es como el tipo... Segunda... Segunda... Le voy a hacer una pregunta que por ahí ustedes saben la respuesta. ¿Por qué te dan caramitos? ¿Por qué el chabón que le pagaste da caramelos? ¿Por si tenés mal aliento? ¿Pero al final o después? Cuando te da la llave. Ah, porque te queda un mal gusto en la boca. Te da la llave y te das con caramelos. No, a mí no me pasó. ¿No te pasó? No. Me pasó en todos. Siempre al final. ¿Por qué chingos? Sí, siempre que lo pagabas. ¿Por qué chingos? No tengo hueco de caramelos. No, no, ya no va a ser el que se sirve todo tanto. Igual eso es para aliento si es ángel. Si es ángel, es el para aliento y después es si te queda mal sabor de boca. Por alguna razón. Ah, estuviste chingando. Ah, sí. ¿Por qué no los haces? Si vas a un caramelo feo. Son los chiquitos. Eso sí, monoimbotores. No, no, no estamos. Lo último tenés... El arco transparente, de venta. Ah, está bueno. Ese está bueno, pero es típico. No, pero para mí no. Para mí son esos que son también enrollados que vienen así como en paquetitos. No es paquetito. Es como... ¿Cómo se le dice? A los que vienen con bonitos. Sí, no sé. El celofán. Sí, con el celofán ese. Pero son chiquitos. Son muy chiquitos. Ah, ya sabes. Es raro. Sí, sí. Que no tienen punto a algo definido. Es cierto. No tiene un tono definido. Bueno, ignóremelo. Van, estás como... Sí, pensando. Lo estuve contra un arco y no se lo pude meter. Vamos, Steve. Steve Huga. Te perdiste a esta charla, dice más Tom Boy. Sí. Estoy pensando en que... A ver, cuando, por ejemplo, la de Samurai, que es una de las más memorables lugares a los que fui, las luces de adentro de la vitrina eran regulables también. Entonces, había una luz solo roja que le pegaba la armadura a Samurai y después le podías poner luces de los costados. Era muy bueno ese lugar, ese teló. Porque entrabas y tenía una... ese areno. ¿Era en Capital? Era en Capital. Era Caro. Era Caro. Sí. No, no estuviste con Chile. No, 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 no. Es que vos tenés que pensar... Es como ir a... Para mí es lo más cerca de ir a Disney. Es así. Pero sí. Disney, pero con garche. Yo digo que, me imagino, 60 dólares te están garchando igual. Pero, este... A mí me... me divierte mucho. Igual hace mucho, no lo da. Es un arte perdido. Es un arte perdido. Y cuando uno se joda solo y eso. Y cuando paga de él. que ahí ya te cogen más que en cualquier teló. 5 jugadores no sé qué hacer. Voy a encarar con Tom. O sea, Fantasma es alto nombre para teló. No me meto en ningún teló que se llame solo Fantasma jamás. No me meto en ningún teló que se llame zona de nada. Es así. Como, no. Tiene que tener nombres de teló, ¿verdad? Porque más allá de Jardinia de Babilonia, este... ¿Cómo se llamaba? Okebonos. Hay uno que se llama Okebonos. Magnus. Okebonos. Okebonos. Hay uno que se llama algo como... Ahí está, ahí está. Perdón. No, perdón. Pasó una voz. Ya como las galletitas Okebonos. Pero ahora Okebonos. O una cosa medio rara. No, puede ser. Porque existen, viste, el nombre también te define la categoría de teló a la que vas. ¿No? Porque que vayas... Ah, no sé. Este... Agarran un teló, teló. Acá hay uno que se llama Next. Sobre... ¿Cómo se llama? Next? Next. No, Next. 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 Y está... Media categoría. Está bien. Pero si vas a otro que se llama For You, ahí ya sabés que te están metiendo en un lugar un poco difícil. O tú y yo. O tú y yo. O intimidad. Claro, un teló que se llama intimidad no querés decir un teló que se llama intimidad. No querés decir un teló que se llame los bosques o el bosque o el bosque. No, el bosque. Sí, el bosque. No, los pinos. Los pinos. No va a ser un teló que se llama los pinos. ¿Cómo se llama? Ahí no, en el loma de Zamora se llama Secret. Que es como el más... Secret. Creo que se escribe mal el secret. No, secret. El secret es un mal con i latina se llama el que se escribe. No, por favor. Sí, sí, sí. No, por favor. No, por favor. Sí, sí, sí. Es el más afable de la zona. Trianón, Eden, los pinos, Isis. Surú lo que conoce de teló se nota. Sí, Isis. Isis es nombre de... Es muy nombre de teló Isis. Isis también es como es doble. Fusión a Marcavarulo en el parque hay uno que se llama I. Con signos de preguntas. Después está... Hay uno en Super I que es medio de la rampa cara que es ese. Es muy feo nombre pero ese que... Bueno, amigo... Es Super I casi entre Blanco Encalá y... No, Blanco Encalá y Monroe. No, Blanco Encalá y Ola Sabal. Sí, sí, sí. A dos cuadras donde compra Joan los Raviones. Es verdad. Sí, sí, sí. Ya sé cuál es. Paso todos los días caminando por ahí. No, la cara. este la gana todo, boludo. ¿Quién es este? Y por acá también hay un par cerca muy... Hay uno que se llama Zeta sobre el Congreso. Ah, sí, Zeta pero escrito. Sí, Zeta. Escrito Zeta. Meren Sarmiento pide una visita guiada a la zona fantasma para su cumpleaños pero no existe más la zona fantasma. No existe más Crazy Hanako dice... ¿Qué? Yo también... Que el cartel está en la rotonda ya me estoy acordando. Yo también Crazy Hanako. ¿Qué es Crazy Hanako? Ah, no, no, no. Yo vivo a 10 cuadras de Secret, dice. Crazy Hanako es un usuario. 10 cuadras de Secret, sí. Es que sigue teniendo un mejorcito de por ahí. Y está muy alejado y está en una zona para ir de noche que si me ha pasado que yo he tenido que ir caminando bastante jodida. El teló... El nombre del teló es taladro lo dice Garpa pero yo... Una mina no se va a querer ir a taladro. El hombre va a querer ir a taladro pero la misma mujer no, muchachos. Hay que pensar. En Liniers está Faraón, la verdad. Faraón es muy nombre del teló que va a querer entrar a la página del Faraón. Es muy bueno entrar a la página de Octavio. Tiene las fotos de los agnacidos y todo. Vas con referencias. Vas con referencias. Es bueno eso también. Hay sitios, chicos. Sí. Creo que es... ¿Es el baile? ¿Todo era algo? No. Sí, el de los cupones. ¿Cómo vas a hacer el cupón de iglesia? Ese es otro tema que hay que tocar. Ese es otro tema que hay que tocar. Porque... A mí me da... O sea, ¡Loco! Vas a escoger. Vas a escoger. No es que estimes cuando vas a escoger. No vayas con una cuponera. Ya, no, no. Hijos de puta, fueron con una cuponera. Depende, depende... No, depende de la situación. Si vos estás con una chica la primera vez, no saques cupón. No, a mí me da vergüenza ir con una cuponera a comprar McDonald's, boludo. ¿Por qué con una cuponera a coger? No. Sí, ya cuando una relación comprometida ya vas con la cuponera y vas con el snack en la carpeta. Te llevas en la gotillita de chantón en mi pozo. ¿Qué? Ya está. Ya es altura. No, no, no. El cupón no se ahorra mucho. No sé más. Podés mejorar el nivel de la cena con la misma planta. Podés ir a comprar un lugar mejor para... No sé, no sé. Es preferible ir a un buen restaurante y después un tero con cupon y te ir a McDonald's un tero full. Poner ahí y está diciendo la tarjeta. Es verdad, si vos tenés la tarjeta, pelás tarjeta y la chica no se entera. La tarjeta esa. Pero bueno, yo vivía con mis viejos en la época en la que más frecuentaba teros y no podía tampoco pedirme la tarjeta para que me la manden y eso porque era medio raro. Sí, tus viejas no sabían en mi cojina, se va a ver. ¿Estás perdiendo, Sean? René Sarmiento dice cupón del telo no arpa y acaba de decir que nunca fue a un telo. O sea, entonces... Es como... No, no, no. Soluciona eso ya, Belén. Hay que ver en Córdoba cómo son los telos. ¿Cómo son los telos en Córdoba? Nosotros, o sea, tenemos una referencia de que los telos de acá son de una manera pero por ahí las provincias son totalmente distintos. un amigo de mi viejo ponele que era medio rata se puede decir pero como viajaba con el auto donde tenía que parar que tenía que parar en alguna provincia. Perdón, perdón. Una vez muy de joven quería ir a Welcome de Temperley que no existía más Welcome me parece que valía 16 pesos las dos horas. Le tuve que pedir dos pesos a mis amigos hasta que yo iba a juntar la guita. Eso le gana el cupón. Sí. Pero no le pidió la chica, está muy bien. Está muy bien. ¿Dos por uno cómo es dos por uno? Dos habitaciones por uno. A ver, Welcome era el que estaba pegado a las vidas o es el que está pegado al cine en la esquina. Dos parejas para uno y no lo conseguí con quién ganchar. Sí, sí. ¿Qué? ¿Te prendés? Chavo, amigo. Che, es dos por uno entero, ¿te prendés? ¿Estás saliendo a la esquina todavía? No, voy a una peina. ¿Qué? ¿Alguien? No, vas junto a mí y te mirás una peina, ¿viste? Bueno, cerca de Floresta, cerca de un lugar donde teníamos, habíamos armado un estudio de diseño con unos amigos, había en la esquina un telo, pero un telo específico para hacer partuzas. Ah, que ibas con... Podías ir con de tres a más personas. Tres a más. Tres a más. Pero iban dos y no te dejaban partazos. Sí, supongo que sí, supongo que sí, o sea, que es medio tonto, pero supongo... Perdón, me gusta. Vamos, Joan. Don Quiro hace welcome en las vidas donde está la radio y el cine es a vos. Sí, gracias. No, la verdad, no mueren. Tenemos mucho telo de esa razón. Yo, en vivo, tengo como tres telos alrededor. Sí, su zona es un hotel. Flagadísimo. Y tenés, bastante grande. Hoy tengo dos, pero vas a tener libertad. Esa era una de las... Había dos que uno era sobre... No me acuerdo por el calle. Cuando salías de la facultad de la FAO. Monroy y Alcorta. Monroy y Alcorta. Ahí está. Ese y Blackjack eran los dos que cuando salías de la facultad ibas a esos. De la FAO. De Moncá. En mi época de FAO, qué sé yo. Uy, yo. ¿Fuiste a la Old White de Blackjack? No. Era muy Lenny Kravitz. Era como para filmar un videoclip. Era todo blanco, piso blanco, techo blanco, tecno. Pele blanca. Está muy bueno. A dentro de una heladera te sentía. Y yo caí eso porque caían las promotoras de Blackjack a la FAO. Con la camioneta a otro burguazo. Exactamente. Es verdad. Caían a la FAO y le hicieron la fama y ahí la mayoría de la gente que jugaba. Un chapado ahí. Y yo fui más. Un pancito que era una tarjetita. Yo saliendo de la FAO fui más un par de veces. ¿Lo rompo o le tiro el tiro al tigre? Tiro el tigre. No sé dónde sale esta corta me pase. Es como que es el cránevita de Rusia, boludo. Lo rompo o le tiro el tigre o le tiro el tigre. Esto funcionó. Lo rompiste. Le va a pasar o lo rompo. El piloto lo rompó lo astex como jugador. Me gusté. Lo tengo más de penal. Lo yo me gustó.